Y regresa para ti, la torcha Sáquese rico cualquero Venimos corriendo con María, venimos cantando con María Venimos felices con María, venimos de la villa con María Sí, sí, con María, sí, sí, con María, sí, sí, con María Traemos la torcha peregrina, traemos la luz del amor Venimos corriendo con María, venimos felices con María Sí, sí, con María, sí, sí, con María Venimos corriendo, venimos cantando, venimos felices ¿Con quién? Con María, ¿con quién? Con María, ¿con quién? Con María ¿De dónde venimos peregrinos? De la Casa de María Traemos un mensaje de paz a todos los pueblos peregrinos Venimos corriendo, venimos cantando, venimos felices ¿Con quién? Con María, ¿con quién? Con María, ¿con quién? Con María Venimos corriendo con María, venimos cantando con María Venimos felices con María, venimos de la villa ¿Con María? ¿con quién? Con María, ¿con quién? Con María, ¿con quién? Con María Traemos la torcha peregrina, traemos la luz del amor Venimos corriendo con María, venimos corriendo con María, venimos felices ¿Por quién? Con María, ¿por quién? Con María, ¿por quién? Con María